Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, bienvenidos a un nuevo Reaccionando de Liga, segunda jornada para el Madrid, o bueno, tercera jornada para Liga en general. Nos enfrentamos hoy al Betis en el Benito Villamarín, un partido bastante complicado con el co-líder de la Liga. Un co-líder, en este caso el Betis, que ha empezado muy bien la temporada, que tiene nuevo entrenador, Pellegrini, un entrenador el cual me gusta bastante, y el cual me genera un poco de miedo después de lo que vimos el otro día en Anometa contra la Real Sociedad. Un partido en el cual no hubo prácticamente nada, empatamos a cero, y se vio en Madrid bastante flojo, bastante flojete como de pretemporada. Entonces, el Betis ya viene rodado en Liga de estas jornadas atrás, el Madrid del segundo partido, no sé yo qué pasará, lo único que sé es que juega Jovic, por fin, por fin juega Jovic acompañado de Benzema, por detrás juega Odegaard y en el medio juegan Kroos, Casemiro y Valverde. Da descanso a Modric o descanso rota o lo que sea. Lo raro es que el otro día Odegaard no funcionó de media punta con Benzema, y hoy vuelve a repetir lo mismo, vuelve a sacarlo de media punta a Odegaard por detrás de los dos delanteros, por detrás de Benzema y de Jovic. Jugamos sin extremos hoy, a no ser que quiera poner a Valverde por una banda y a Odegaard por otra, que me parecería absurdo, pero ya sabemos que esto puede pasar. No sé muy bien cómo va a ir la defensa y el portero en un hombro, porque es lo mismo de siempre, no hace falta nombrar eso. Así que como siempre os digo, tenéis la porra en mi cuenta de Instagram, la tenéis aquí abajo en la descripción. Si no estás suscrito, suscribíos, porque esta semana, entre semana, aparte de hacerlo reaccionando del Madrid, entre semana tendremos el reaccionando al sorteo de Champions, así que si no estás suscrito, aprovecha porque no lo voy a subir a la hora de siempre. Suscríbete, deja un beso de like si te gustan, que haga más reaccionando de este tipo, y vamos a por el partido a ver si sumamos ya de 3 en 3. Lo único que pido es que haya ocasiones, porque si no, esta previa que hago siempre antes de empezar y demás, va a ser más lala que el resto del partido, como pasó el otro día contra la Real. ¡Es buena! ¡Benzema! ¡No! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! Muy pronto me parecía, para ser verdad. Ya hemos, ya, te iba a decir que ya hemos tirado más lala que el otro día contra la Real, pero no, pero por poco, eh, por poco, no te creas. Sí, correcto, es fuera juego. Muy buen centro de Mendy, y muy bien Benzema en el remate, pero, pero en fuera juego. ¡Uy, qué bueno! ¡Vamos, Mendy! ¡Mendy! ¡Vamos! ¡No! ¡Pero qué has hecho! ¿Qué has hecho? Yo creo que estuvo esperando a ver si encontraba a alguien para, para dársela. No era fuera de juego. ¡Qué rabia, tío! Estuvo esperando a Benzema, no llegó, y luego ya tiró con la derecha y tiró mal. ¡Oh, lo ha tenido ahí Mendy, eh! ¡Uy, va! ¡Uy, qué paradón de Courtois! ¡Uy, mi madre! ¡Qué parada de Courtois al cabezado de Sanabria, eh! ¡Madre mía! ¡Lo había visto dentro ya! Y hemos tenido ya más ocasiones ahora que todo el partido del otro día en la Real. ¡Qué buena, Valverde! ¡Qué bueno, Pajarito, metiendo el pie! Y gol de Benzema, o sea, gol de Benzema, al centro de Benzema. ¡Vamos! ¡Sí, señor! Gol del Pajarito, muy buena recuperación, por cierto. La recupera él en esta jugada, la abre a Carvajal, la banda. Y entre Carvajal y Benzema ahí la centran. Y Valverde mete el pie para poner el primero. Importante que vuelva el Pajarito, que vuelva la mejor versión de él. ¡Es bueno! ¡Jovic! ¡Vale, le cae Ramos, Ramos, Ramos! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! Lo que ha tenido Ramos para hacer el 0-2. ¡A bocajarro! ¡Dentro del área chica! ¡Uf! ¡Madre mía! La ha tenido ahora Fekir, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Adiós! Pues perfecto, claro que sí. Se lo estaban mereciendo. Hemos hecho 15 minutos buenos y ahora estábamos a expensas de lo que hiciese el Betis. No teníamos nada del balón, nos estaban dominando, estábamos sufriendo atrás y ha llegado. Ha llegado con un buen centro de canales y gol de Mandí. Más de canales, le toca a Fekir, Fekir amenazando, balón para Carvalho. Y gol. Nos están superando pero con una claridad espectacular. Valverde en banda. Y Odegaard y Jovic que no ayudan nada en defensa. Benzema no lo cuento porque Benzema nunca defiende. Pero son dos jugadores que ayudan menos en defensa. Y está solo Casemiro porque Kroos tampoco es un defensor de mucho nombre, por así decirse. Que no defiende, vamos. Entonces está Casemiro ahí delante de los centrales y poco más. ¡Qué bueno! ¡Benzema! ¡Benzema! ¡Ay, señor! Kroos. Kroos y se va cojeando. A tomar por saco. Pues se va Kroos por Modric por lesión aparentemente. Dice que está cojeando. Yo no lo veo cojear. Yo no lo estoy viendo cojear. Está hablando con Zidane y se está echando la mano aquí al culo. Se acabó. Se acabó la primera parte. Nos han aplastado después del minuto 15. Ha sido marcar el primer gol y el Madrid ha hecho pum y se ha ido abajo. No sé si se ha conformado o qué ha pasado. Pero hemos hecho 15 primeros minutos increíbles. Con más ocasiones casi en esos 15 minutos que en todo el partido de la Real. Y ahí se acaba el partido del Madrid. Ha sido un aplastamiento del Betis. Dominando el Betis todo el rato y el Madrid viéndolas venir. Encima ahora se ha lesionado Kroos. Ha tenido que salir Modric. Como no cambié el sistema en la segunda parte. No sé yo cómo va a ir. Pues empezamos la segunda parte con un cambio. Se va Odegaard y entra Isco. Hombre por hombre. No hay cambio de sistema. Como si Odegaard fuese el culpable. ¿Sabes? De la situación. Es que no... Bueno, no sé. No sé. Es que no hay que buscar la explicación a estos cambios. Porque no la tienen. No la tienen. Carvajal está en la área. ¡Vamos Benzema! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Qué bueno Carvajal! ¡Qué centro le ha puesto para que Benzema la empuje! ¡Vamos! 2-2. ¡Venga! La ha metido Emerson, sí. La ha metido Emerson en propia. No ha sido Benzema, ¿eh? Ha sido Emerson. Ya decía yo que había salido muy rara la pelota ahí después del centro. Y es porque la ha metido Emerson. Espérate que están revisando si es fuera de juego o no. Está muy justo con Álex Moreno que es el que pone la rodilla ahí en el centro. Pero no sé. Gol. Vale. Venga, va. ¡Vamos! ¡Qué bueno! ¡Benzema! ¡Oy, la leche! No sé si ha entrado eso, ¿eh? No sé si ha entrado. No sé si ha entrado, no. Pero la ha vuelto a tener Benzema otra más, macho. No me fastidies. Vamos. Dásela ya. ¡Esa es! ¡Vamos, Jovic! ¡Vamos, Jovic! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Luka, 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 Luka! ¡Le han hecho penalti! ¡Le han hecho penalti! Ahora pita fuera de juego. Pues fuera de juego no hay. Fuera de juego no hay. Ahí no hay fuera de juego. Ahí no hay fuera de juego. Ahí no hay fuera de juego y tienes que revisar si es penalti o no. ¡Claro! Es que yo lo estoy revisando si hay penalti o no. Porque fuera de juego no hay. Mira, no es penalti, pero es falta. Es fuera del área. Es fuera del área. Es falta. Claro, si va solo. Y si la pita es roja, ¿por qué era el último? Se plantaba delante del portero solo. ¡Claro! Es que se empujó ni le trastabilla. Sí, es fuera, es fuera. Lo que está claro es que es fuera. Eso sí, cae dentro, pero es fuera. ¡Bien! ¡Bien! Mira, no sé si lo va a pitar o no. Pero me alegro que lo vaya a ver y que no se lo digan por el pinganillo y se fíe. No, lo tiene que ver él, que es el que se va a comer el marrón de si lo pita o no lo pita. Es que además se ve clarísimo que es empujón y lo trastabilla. Lo va a pitar. Lo va a pitar, ¿no? Sí, lo pita. Roja, exactamente. Claro, era el último. Es fuera del área, pero es el último. Y se va. ¡Bien! Lo he dicho. Me alegro de que lo vaya a ver porque se iba a dar cuenta. Se quedaba Jovis solo para definir delante del portero y no suele fallar los mano a mano Jovis. ¡Uy, qué susto! Pensaba que iba adentro. Pensaba que iba adentro. ¡Madre mía! Ha rozado la escuadra, macho. ¡Vamos! ¡Va el verde! ¡Benzema! ¡Macho Benzema! ¡Joder! Es que falla 50. Luego marca 20 goles y de puta madre. ¡Oh, Benzema que marca 20 goles! Pero no cuentan todo lo que falla. Me cago en la puta, tío. ¡Joder! ¿Qué es empujarla, tío? ¿Qué es empujarla? No me jodas. Pues nada. Entra Mayoral por Jovis. Jovis que ha forzado la expulsión. No ha entrado mucho más en juego más que esa. Entonces tampoco se le puede jodgar mucho. Y se queda Benzema. Pues que ha fallado ahí lo infallable, de verdad. No sé. ¡Qué bueno, Mayoral! ¡Ah, es que se la quita con la mano Bartra Mayoral! No me había fijado yo en eso, es verdad. Fíjate, es que la hace así para quitarse la Mayoral. Y va a rematar. Yo pensaba que había su Bartra que la había quitado con el pecho, pero es mano. Que es penalti, claro. Claro, joder. Es que no me había fijado. Pero es con la mano con la que se la quita Bartra Mayoral en el cruce. Vamos, Sergio. Y de Panenka, que hacía mucho que no los tiraba. ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Bien, vamos! Bueno, pues parece ser que no solo es Benzema el único delantero de Madrid. Porque uno provoca la expulsión y el otro provoca un penalti. No sé, lo mismo hay que valorar estas cosas. ¡Qué bien! ¡Vamos, pajarito! ¡Vamos, pajarito! ¡Qué bien, pajarito! ¡Isco! ¡No me lo puedo creer! La ha parado Joel. Está siendo el mejor del partido Valverde, pero con diferencia. Sí, señor. ¡Qué grande, pajarito, macho! ¡Vamos, Benzema! ¡Benzema! Madre mía, Benzema. Es que necesita cinco para marcar una, ¿eh? Se acabó el partido, chicos. Ganamos. De milagro, de milagro, la verdad. No sé cómo valorar el partido. No sé, sinceramente, cómo valorarlo. Empatamos rápido en la segunda parte. Nada más empezar con una buena incursión de Carvajal y un buen centro que Emerson se mete en propia. Y luego, a raíz de la expulsión, el Betis, lógicamente, pegó un bajonazo a principios de liga. Te quedas con uno menos, juegas con diez contra Madrid. Pues, lógicamente, pues, acaba sucumbiendo. Pero no por mucho. Tampoco es que el Madrid haya sido ausidamente mejor como lo ha sido el Betis en la primera parte. O sea, primera parte para mí, el Betis, mucho mejor. Y en la segunda, el Madrid, pero por la expulsión, no por otra cosa. Siguiente rival, el Pucela, el Valladolid. Tendréis reaccionando también en el canal a ese partido, al igual que el sorteo de Champions. Así que si no estáis suscritos todavía, ya digo que os suscribáis para estar atento de esos vídeos. Dejad un like si os ha gustado. Suscribíos, comentad. Y recuerda que nos vemos en el siguiente. Os dejo por aquí el botoncito para suscribiros. Y por aquí el último vídeo que os voy al canal. Nada más. Nos vemos, chicos. Adiós. Adiós.